La compañera Trout Malabó ha presentado en el MAC su espectáculo Karpati. La obra explica cómo es el devenir de Karpati Cirque, un viejo circo filosófico de la escuela rusa que por la guerra cae en decadencia. Los supervivientes del viejo circo, los hermanos Kate y Pavel Uska, emprenden un largo viaje en busca de un lugar donde puedan realizar su sueño, volver a mostrar su arte ante el público. Por el camino encuentran a Mimushka, una joven trapecista con mucha respectividad. Y a Bobov, un cintecho con muchas dotes. Nuestro espectáculo es un espectáculo muy variopinto, un viejo circo que viaja en un paréntesis de tiempo y de repente se encuentra con el público, el que hace años que no ve, una gran sorpresa para ambos y un momento de emoción infinita. La compañía, de la cual cabe destacar su maquillaje y vestuario, ha recibido grandes premios por ello. Exacto, ha sido premiado el año pasado por el IVC, mejor vestuario, artes estéticas, de comunidad valenciana, sí. El montaje, que también ha sido muy vistoso, ha transportado al espectador con un enorme carromato al ambiente del mundo ruso de hace un siglo. Hemos buscado un poco el mundo ruso, que es en el que está un poco ambientado todo este espectáculo. Toda la dramaturgia gira en torno al mundo ruso y el camino de esta gente, que está por ahí perdida. Para los cuatro integrantes de esta compañía, que no es la primera vez que actúan en el festival, es maravilloso que se hagan eventos como el MAC, ya que después de la pandemia permite a los artistas retomar el contacto directo con el público y con la eliminación de la mascarilla obligatoria poder ver sus sonrisas. Pues fantástico volver al MAC, que todo el mundo se haga a la calle, que se pueda actuar en la calle, sin distancias de seguridad, pudiéndose abrazar, besar, pues qué más queremos, fenomenal. Ha sido un espectáculo lleno de acrobacias, humor y malabares que ha hecho las delicias del público asistente. ¡Gracias! ¡Gracias!